Hablando por el mundo Una mano extendida Que me pudiera dar su amor Entonces conocí Alguien que sabe amar Y ya lo vivo en soledad Y ya lo vivo en soledad Ya no me siento solo Pues tengo un gran amigo Que va conmigo por lo que Él da consuelo a mi alma Aliento y esperanza Y no hay ninguno como él Conocerle hoy también Que si desde su amor Camina siempre junto a él Camina siempre junto a él Ya no me siento solo 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 Ya no mira Opa Y ya no me siento solo Hola Gracias.